Bienvenida gente fierrera, una vez más aquí con lo que nos gusta a todos nosotros que es el automovilismo, los autos y aquí estoy en el Salón de Clásics de Madrid, este salón que se realiza todos los años donde hay muchos autos clásicos que ya les estaremos mostrando sobre todo de gente asidua que visita el salón continuamente Tenemos la exposición dividida en tres plantas, estoy aquí en la planta baja donde veremos un poco más lo que es competición y luego tenemos ya un surtido de repuestos, de souvenirs y de distintas cosas que los amantes de los clásicos seguramente y los autos van a disfrutar, como hemos disfrutado recorriéndolo También en la tercera planta donde tenemos allí una serie de autos de colección que vamos a estar mostrando para que ustedes los vean y que puedan evaluarlos y disfrutarlos en cámara Les agradecería que debajo de aquí del video me dejen sus comentarios van a haber muchos autos antiguos después estaré recorriendo lo que es el estacionamiento donde toda la gente que tiene su clásico ha venido a disfrutar de la jornada con la familia tratando de participar un poco de este evento que se realiza todos los años aquí en Madrid un gran super deportivo de la época quien no puede apreciar un Porsche de algunos años pero con una calidad estupenda aquí podemos disfrutar de una sección para los amantes del rally con diferentes autos de lo que es la división rally autos ya de algunos años un coche cero y otros autos de las divisiones diferentes de lo que es el rally ahí tenemos un poco la joya que está saliendo ahora lo que es la Copa Toyota tanto para fiesta como para la direccional de rally es un auto construido aquí en España por Teo Martín y desarrollado por Dios también como lo puedes ver con un acuerdo con el equipo Toyota un auto de muy buena potencia con muy buenas prestaciones y que permite realizar lo que aquí dice la Yaris Cap un auto excelente de excelente terminación con muy buena potencia con la preparación no tiene caja frecuencial es una caja normal pero es un auto que tiene unas prestaciones estupendas como podemos leer aquí en el prospecto motor de tres cilindros 1600 centímetros cúbicos que rinde 261 caballos de fuerza especialmente al rally y aquí obviamente tenemos un Hyundai Mercedes Benz AMG super deportivo de competición un pura sangre que vemos aquí y donde la gente realmente se ha deleitado con la presencia de este auto en un stand-up pro mayor de los tradembro y a la madera hay muchos auto y ahora te valen la que te ism когда el resto lo vio la corona y el turbo de lo que se va y amor y amor ¡suri! es tuve es tuve Bueno para mí, una de las joyas que hay por aquí, es el Renault 5 Maxi Turbo, en este caso es una unidad en la que compitió nada más ni nada menos que Carlos Sanz, en los años 80. Puede ver una unidad conservada, original, con todos sus elementos, todos sus desarrollos, y aquí lo podemos ver, ni más ni menos, Carlos Sanz, en el campeonato de España compitieron con este auto, una joya, realmente una joya de Renault 5, a toda amante del automovilismo, y evidentemente del rally, no puede pasar desapercibido con este auto, una belleza totalmente. Bueno, esto es un poco lo que acompaña a la Real Federación Española de Automovilismo a este evento, algunos coches de competición, algunos autos de competición, como este que estamos viendo actualmente, aquí lo viene, en el año 86 tiene todavía allí la calco del rally, en el cual participó, repare, un auto de los años 80, pero con unas prestaciones asombrosas, para la época. Muchos están también en la feria, de distintos souvenirs, distintos repuestos, accesorios, que mucha gente de los clásicos no puede encontrar, y aquí en la feria se les da la posibilidad de ubicar ese repuesto que no tienen. Realmente también muchos autos de colección, las prendas de vestir clásicas de todas las marcas, bueno, para que toda la gente amante de los fierros también se pueda llevar un recuerdo de lo que más le gusta, ¿no?, del automovilismo, de su producto, de su fanatismo por alguna marca, por algún modelo en especial, como es los autos a escala, que muchos negocios han promocionado, y realmente de una excelente calidad. El nombre es Gabriel Alonso, yo soy presidente de Motorismo Magazine, y es la empresa que lleva adelante la revista Autodepto, y un placer estar para este medio. Hoy estuvimos acá en la feria Brasil, presentando el volante Autodepto de montaña, primera vez que se hace, el volante Autodepto es una competencia donde la gente que se anota al final de un día largo de trabajo, de karting, de slalom y de velocidad, pues termina ganando uno, y en este caso el premio es participar con este TALEX de montaña en el campeonato de España de montaña, durante todo el año, es un premio, pues son más de 20 mil euros el valor del premio. En la semana pasada hicimos el de Rani, que es este auto que está aquí, en que participa la Luma Dacia, tuvimos 130 inscritos, y la verdad que es pura fiesta, una fiesta de adrenalina, de emoción, de ser muy competido, después de casi 12 horas de actividad, el primer puesto se definió por un segundo, y bueno, la verdad que es una alegría poder hacer todo esto, y la verdad que como argentino también traigo toda la pasión de los autodepto. Ahora, para finalizar, contanos tu experiencia en el automovilismo. Bueno, tengo ya 62 años, empecé corriendo karting en Buenos Aires, hice algo de Fórmula 4, después he corrido durante muchos años en turismo nacional, en turismo profesional, y sigo corriendo en la Copa Clio de Europa aquí, así que argentino y... Un fierrero como le digo yo a todos los participantes de Cannes. Un fierrero total, sin dudas. Gracias por tu participación. También vimos un espacio para los amantes de las dos ruedas, con modelos que van desde una Bultaco tan simple, a una Ducati de la época. Realmente, joyas de colección en dos ruedas. No te olvides, si quieres apoyarme gratuitamente, puedes dejarme comentarios aquí, de los autos que veas, si algún familiar, algún amigo, algún conocido, alguna historia que tienes sobre los autos que puedas ver en este video, que la puedas compartir con todas nosotros. Y aparte, para apoyar el canal, por favor, suscríbete, dame like a este video, y activá la campanita, para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que vamos a estar subiendo al canal. Y un pequeño gran deportivo, el Abarth 1000, que es una gran tradición en Italia, un auto que también es un lujo como está presentado. La presencia de Aston Martin en el stand, con el antiguo DB7, en el stand de un restaurador que deja a cualquier persona sin palabras a ver la calidad de terminación de estos autos, las prestaciones que tenían para la época, y realmente un lujo de vehículos para poder apreciarlo. Pequeños deportivos, pero de mucha potencia, y con una particularidad, con el techo extraíble, que ya quería decir mucho en la época, para que la gente que quería disfrutar de un auto al aire libre, lo pudiera hacer con prestaciones deportivas. Un deportivo como Ferrari no podía estar ausente de esta feria. Deportivo de algunos años, y con una, aparte de ver el motor impresionante que tenía para la época, miremos el detalle de cómo era el ajuste de la tuerca de sus neumáticos. Las grandes marcas también dijeron presente, y dentro de las grandes marcas de deportivos, obviamente Ferrari es todo un nombre, con tres modelos de distintas épocas, pero para resaltar sobre todo, el dino que pueden observar, en honor a ese nombre, al hijo fallecido, de Don Enzo Ferrari. Un modelo realmente, muy bonito para apreciar, y que no muchas veces se puede estar a la vista de todo el mundo. Modelos clásicos y deportivos de todas las épocas, como un hispano, y también diferentes versiones, diferentes modelos, de los Alfa Romeo, siempre tan deportivos. Quien no podía estar ausente también, como gran marca, es Mercedes Benz, que tenía un amplio stand, y allí, estaba nada más, ni nada menos, que el famoso Alas de Gaviota, auto que supo conducir, muchas veces, porque era su auto particular, Juan Manuel Pante. Y si hablamos de Rally, quien se puede olvidar de este auto, nada más, ni nada menos, que un Audi 4 Sport, S1, y unidad de Michel Mouton. A quien le parezca antiguo este Lancia, ni mucho menos, este auto tal como está, ha estado participando, en este año, 2023, del histórico del Rally de Monte Carlo, con una tripulación española, una joya. Y también teníamos la presencia de Seat, como no, estando en España, la marca local, se hizo presente en el stand, con una joya también, una de las primeras unidades, de nivel familiar, un bonito auto, como otros modelos, también deportivos, que muchos a la vista, creerán que es un Fiat, porque también, la producción de Seat, estuvo vinculada, a la marca italiana, en sus modelos. Y como para no saltarse en alto, y disfrutar también, era el estacionamiento, alrededor de la feria, donde cada participante, que llegaba con su, auto de colección, su auto antiguo, lo exponía como una joya más. Pude apreciar al último de la feria, ya faltaban algunas unidades, porque la verdad, que estuvo colmada de público, el día sábado, la feria tanto es así, que en algún momento, no se permitía la salida. Así que bueno, pude apreciar, los pocos autos, que habían quedado, dentro de la cantidad que había, y que todos acompañaron, con su joya, que tienen en casa, para decir presente, en esta feria, Clásico del Madrid 2021. Como les decía, les pido que aquí en los comentarios, aparte de dejarme los likes, por supuesto para el video, me dejen su comentario, respecto a que algún auto, que vean aquí en este video, que tengan algún amigo, algún familiar, algún conocido, que lo haya tenido, que ustedes lo hayan visto circular, con el cabo del tiempo, o como hoy en día, también circulan muchos, los clásicos que vemos. Así que aquí debajo, en los comentarios, espero que participen ustedes, de este video, porque las cosas que veremos aquí, son muy importantes, grandes joyas del automovilismo, y es para que todos participemos. El Mundo Fierrero, los quiero hacer partícipes, como siempre, de cada una de las cosas que hago. Muchas gracias. Recuerda algo muy importante, que nadie lo ha visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!